cuadran todos ellas abren las compuertas y están en carrera de inmediato a la delantera jay master los primeros 125 metros se despega con no menos de cuatro cuerpos para el segundo lugar adentro ni un material a cabeza hasta acá afuera desde el tercero son y paso cuando van al poste de los 900 adelanta adentro ni un material se mantiene jay master solamente cabeza al frente en el poste de los 800 sigue la presión adentro de ni un material a dos cuerpos en el tercero sigue son y pose las dos se acerca desde el cuarto lugar a remember willy van ahora acercándose al poste de los 500 metros y se despega nuevamente jay master cuerpo y medio su ventaja en los 400 metros finales sobre remember willy entrando en la recta final jay master se despide en la delantera con cuatro cuerpos remember willy al segundo medio en el tercero ni un material aquí en los 125 metros finales jay master fácil cinco cuerpos su ventaja y el triunfo asegurado bueno por unos cinco cuerpos el segundo de remember willy para el tercero ni un material luego grit el último para sony pozo